Llega el enemigo, vamos a luchar Me enviaron, nenas, tal vez a jugar Hoy dais lástima, vais a aprender Pasión, deber, valor, virtud Pues yo ya lo logré, ahora tú La quietud del bosque y el ardor del sol Cuando los consigues, tuyo es el control Y aunque eres hoy pacético Todo un hombre haré de ti Y serás el mejor para mí No puedo ir a respirar, despedirme de mi gente Ni porque falté a la escuela a entrenar Ya la veo renunciar Que no vaya a descubrirme Como desearía hoy saber nadar Con valor Seré más bravo que un río bravo Con valor Tendré la fuerza de un gran trifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Vienen ya los unos y no hay más que hablar Si haces lo que ordene, te podrás salvar No estás listo aún para luchar Sobras ya, te irás de aquí No serás el mejor para mí Seré más bravo que un río bravo Con valor Tendré la fuerza de un gran trifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Con valor Seré más bravo que un río bravo Con valor Tendré la fuerza de un gran trifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón La luna sabrá guiar el corazón